Música Bueno, el día de hoy le voy entonces a repetir lo que son las restas de transformación, etapa 1. Primero, vamos a ver si es una resta de transformación. ¿Cómo sé que es una resta de transformación? Vamos a ver el número. Cero. Yo tengo cero. ¿Qué es cero? Nada. Nada. Yo tengo nada, pero ahí quiero quitar siete. No se puede. ¿Se puede? No. No. Entonces, como no se puede, este número se tiene que transformar. ¿Y cómo se va a transformar? Le voy a poner un número. Diez. Diez. Y se transforma en... Diez. Diez. Muy bien. Ahora, tengo diez y le voy a quitar siete. ¿Cuánto es? Diez. Tres. Tres. Entonces, el resultado es... Tres. 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 ¿Sí? Muy bien. Otra, Pedro. Tengo uno. ¿A uno le puedo quitar nueve? No. No. Entonces, el uno se va a transformar. Lo voy a transformar. Once. Once. Se va a transformar en once. Lo tengo once. A once. Quinto nueve. Tres. Dos. Dos. Quedamos que si no puedo hacerlo con los dedos o de manera mental, lo puedo utilizar a tu palito. Quedamos que ponía uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Y voy a borrar... Nueve. Nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Me van a quedar? Dos. Dos. ¿Sí? Acuérdense. Primero, tengo que ver si se puede quitar. A ver. A cinco, ¿le puedo quitar tres? Sí. A ver, piensen. Tengo cinco. Y yo le quiero quitar tres. ¿Puedo quitar tres? Sí. Sí. Sí, sí se puede. Sí. Si yo tengo cinco, ¿le puedo quitar tres? Cinco. Tengo cinco. ¿Y puedo quitarle tres? Sí. Sí, sí puedo. ¿Entonces es? No. Esta no es una resta de transformación. No. Esta no es. Solamente va a ser de transformación si el número de arriba es más pequeño que el de abajo. Por ejemplo, si yo tengo tres y cinco, ¿qué es más pequeño? Tres. Tres. ¿A tres le puedo quitar cinco? No. No. Entonces, es una resta de transformación. El uno lo voy a poner de color. No. No. Muy bien. Acuérdense entonces que esta es la etapa uno para después trabajar la etapa dos. ¿Por qué empiezo por etapas? Para que sea más fácil para los niños practicar lo que es la resta de transformación para que vayan ellos agarrando la onda para hacer la de dos. Gracias. 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 ¡Gracias!